Más a Cristina, un hombre fiel. Romina, bueno, estamos con Alejandro Katz. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Charly, un gusto estar aquí de nuevo. ¿Qué es esta campaña, campaña sucia? ¿Qué es? Bueno, es muchas cosas. Evidentemente, en un nivel, y es muy obvio esto, es parte de la estrategia de quienes sienten que se les va de las manos el agua que creían tener en un cántaro. Es decir, perdieron la provincia de Buenos Aires, la diferencia en la nación fue escasa, las reacciones son de algún modo violentas, y es lo que estamos viendo. Pero creo que hay algo más en esto. Creo que Tomada decía, hay dos modelos, dos proyectos, me parece que es excesivo decir dos modelos, pero quiero decir, no estamos en una opción entre... Capitalismo y comunismo. Claro, estaba pensando un ejemplo de ese tipo. Si no parecería que acá lo que se juega es el blanco y el negro de la vida de la patria, y no es eso. Pero sí hay algo que se juega, y que se juega con mucha claridad, como nunca lo hizo, dado que hay balotaje. Es decir, son dos opciones que se excluyen mutuamente. Y me parece que lo que estamos viendo un poco es la historia argentina cristalizada en estos 20 días entre la primera vuelta y el balotaje. Donde las dos almas de este país, un alma populista, pero con sensibilidad social, con un discurso orientado al mundo de la pobreza, al mundo de los débiles, etc., aunque absolutamente incompetente para hacerse cargo de ese mundo, pero atento a él, se opone a un discurso que encarna la tradición liberal, que en nuestro país tiene una fuerte impronta conservadora, más que republicana, y que debería resignificar para probar que efectivamente el liberalismo también tiene sensibilidad social, como se dice. Es decir, que a la tradición liberal le importa el dolor ajeno. Y creo que es lo que estamos viendo... Bueno, el pobreza cero de Macri. Claro, quiero decir, creo que eso es un poco lo que estamos viendo. ¿No mirá? La acusación sobre cambiemos de lo que se perderá es una acusación que se puede hacer, no porque esté fundada en lo que cambiemos es o no es, o será como gobierno, yo no lo sé si es que llega al gobierno, pero sí en una falta de sensibilidad social de aquellos que han liderado los proyectos institucionalistas en Argentina. Pero yo no sé si les pasa, pero se percibe una confusión en el electorado justamente por esto, porque no son, digamos, posiciones antagónicas. Y si sumamos a Massa, yo creo que los tres podrían convivir Macri, Scioli y Massa en un espacio de centro-derecha sin mayores problemas. No es que estamos, digamos, en los dos polos opuestos donde es muy fácil ver... Por eso va a ser también interesante el debate. Uno puede tomar propuestas de uno, otro de otro, está bien. Como me parece que marca muy claramente, creo que hay un prejuicio sobre cambiemos y particularmente, digamos, sobre el PRO y sobre lo que significa el macrismo vinculado a la importancia que le puede dar a los sectores más vulnerables y donde el peronismo, digamos, esa la tiene ganada por historia. Ahora, yo escuchándolos, porque me parece que le debe pasar a cualquiera que está del otro lado, yo no sé si percibe las enormes diferencias entre Macri y Scioli, que de hecho hasta la campaña eran muy amigos y han compartido, digamos, este círculo. Bueno, yo estoy de acuerdo con la caracterización general. Creo que todas las opciones que llegan al balotaje, e incluido Massa como tercera fuerza en la primera vuelta, son opciones conservadoras. Conservadoras de centro-derecha, creo que más allá de las relaciones personales entre los líderes o las afinidades entre los líderes de cada coalición, lo que sí es cierto es que cada uno está encarnando tradiciones políticas de la Argentina que sí existen como tales. Y hay una tradición populista muy fuerte y una tradición liberal menos fuerte en el sentimiento colectivo, pero que no ha sido menos presente en el hacer política de este país. Y creo que, bien o mal, más allá incluso de sus líderes que podrían haberse intercambiado, lo cierto es que por las fuerzas que han organizado, por el tipo de voto al que interpelan, por el tipo de alianzas, de discurso, de imaginación política y de trayectoria, expresan dos tradiciones diferentes que no son muy distintas en algunas cosas, pero sí lo son mucho en otras. Quiero decir, me parece que lo que estamos dirimiendo básicamente es esto, es en términos de imaginación colectiva, no en términos de políticas reales, en términos de imaginación colectiva, lo que dirimimos es si vamos a hacerle lugar a la continuidad de un discurso que pone el énfasis en lo social o a un discurso que pone el énfasis en lo institucional. O sea, pero la gente ya lo vive en su vida cotidiana, tiene un impacto en la vida cotidiana, yo no creo, me parece que el votante ha sido mucho más pragmático, pensemos en la provincia de Buenos Aires, vio lo que pasó, emergencia agropecuaria, emergencia de seguridad, inundaciones, inundaciones, y la verdad, yo estoy mal, y si yo estoy mal no me voy a poner a pensar a ver si mi diario tiene que ver con el peronismo, sino que voto por un cambio justamente porque yo no voy. Aunque depende del resultado puede llegar a tener efecto, digo, si perdiera el populismo, el peronismo, el antiperonismo a la hora de... Yo no estaba hablando de ideario o incluso no creo que sea un problema de peronismo o antiperonismo, no me parece que, estoy de acuerdo con vos en esto, no me parece que sean las ideologías las que operan, ni los programas ni los que operan, ni las identificaciones partidarias, pero hay tradiciones culturales en la política que están presentes, y creo que efectivamente una cosa muy interesante es que la tradición que se reivindica del populismo o del peronismo o como lo llamemos, ha puesto una señal en sentido contrario. Creo que esto es interesante porque yo puse un énfasis pero quisiera insistir en él, lo que simbólicamente se está jugando es esta tensión, pero lo que empezamos a ver es que quizás esta tensión se resuelva mostrando que el peronismo no ha sido capaz de ocuparse de los sectores vulnerables de nuestra sociedad y que se le va a dar posiblemente una chance a la tradición liberal demostrar que eventualmente ellos sí pueden ocuparse. Alejandro, digo, hay que tener en cuenta 12 años de gobierno, los últimos 4 o 5 construidos más en base a un relato que a una realidad y la sociedad se da cuenta de esa cosa. Efectivamente. Si la que está viviendo todos los días somos nosotros. Lo que nadie va a poner en duda aquí es que Scioli fue sancionado porque su gestión fue pésima pero también la gestión nacional fue sancionada y fue sancionada Y cuando la presidencia está preocupada es muy mala. Es mala la gestión, es mala la moral, es malo el cuidado de los bienes públicos, es mala la propuesta de futuro porque han consumido recursos futuros para dar respuesta a necesidades presentes o a deseos presentes. Quiero decir, comprar dólares subsidiados para dejar al exterior no es una necesidad, es un modo de comprar clientes en las clases medias. Entonces, todo esto está presente. Bueno, si uno se atiene a los resultados de la primera vuelta, las grandes ciudades y los sectores medios. Efectivamente. Mendoza no, Córdoba no, La Capital no, Santa Fe no. Efectivamente. El centro de la República le ha dado la vuelta a la cara al gobierno y el gobierno se ha hecho firme en las zonas de pobreza más estructural. Mira, la última. No, yo creo que acá en este contexto me parece justamente peligroso que la presidenta plantee el peligro de la alternancia cuando es parte del juego democrático. Eso fue terrible, institucionalmente fue terrible. Sí, no me parece que ya más... Eso da cuenta de una ideología muy autoritaria que ha encontrado límites que la sociedad puso, pero que si no tuviera esos límites se lanzaría con caballo desbocado por todo. ¿Cuánto justamente digamos del resultado de las urnas terminaron de interpretar quienes se vieron derrotados? Yo creo que que el núcleo más duro del gobierno no interpreta más que la teoría conspirativa según la cual la gente es manipulada por los medios. Entonces no entienden nada de nada, la verdad no entienden nada. Es más, desconocen la esencia del peronismo. Yo creo que han entendido poco, que han perdido las últimas tres elecciones. Echarle la culpa a los medios de Estado pueden tener parte de algo, pero toda la culpa. Alejandro, fue un gusto. Al contrario, para mí. Romina, ¿cómo te sentiste? Bien, muy bien, muchas gracias. La verdad que aprecio mucho que hayas aceptado la invitación. No, por favor. Le agradecemos a tu familia. A mi marido le mandamos un beso grande que mejor sale un poco de la noche. Yo no, pero se lo agradezco igual. Gracias. No, gracias a vos. Terminamos acá esta edición de 14 días, nos reencontraremos el domingo a las 9 de la noche. No se olvide, pase una buena semana, lo voy a estar esperando. Chau. London Supply Group desde 1942 estamos donde todos quieren estar. Junto al mar, las cataratas, montañas, ríos y en modernas ciudades nuestros hoteles le dan siempre la bienvenida. Sheraton Argentina. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202. Puerto Madero. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cuídalos del ciberacoso sexual grooming. Llama al 0800-333-347-225. Cuídalos. La estampa. Restaurante italiano. Salguero 2731. Palermo. Auspicia este programa Tarjeta Naranja. Tarjeta Naranja. Tarjeta Naranja. Cuídalos del ciberacoso sexual momentos. زalσιza muñeca. Arrita Naranja.